Si te dijera, amor, tío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas que llenaron como amenazas Desee que sangra la luna al filo de su guadaña Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abatones a mormir al alba Al alba, alba Al alba, alba Los dos que no tuvimos se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinarán que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones a mormir al alba Al alba, alba Al alba, alba Al alba, alba Al alba Al alba Al alba Al alba Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas No te destroza amor mío No te destroza amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Al al ster Al alba Al alba Al alba Al alba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!